Estos suculentos 4 fueron exhibidos en el 17º Congreso de la Confederación de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, que se llevó a cabo en el Salón Green del Club Campestre. El Congreso de la Confederación está reuniendo aquí en Bucaramanga, por primera vez en Colombia, a 17 delegaciones internacionales que llegan a Bucaramanga a este encuentro académico organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Alrededor de 900 participantes llegaron a Bucaramanga provenientes de tres países para competir en el evento de Talla Mundial que premia las diferentes técnicas en la cocina. En este concurso estamos prácticamente en tres países, que son Perú, República Dominicana y en el Salón de Colombia. Son cinco equipos y las características que tengo, obviamente estamos muy seguros de lo que tenemos de nuestros platos y nada, tenemos el premio obviamente. El evento que se llevó a cabo esta vez en Colombia trajo chefs internacionales que se convirtieron para la ocasión en jurados para la categoría de mesa y de cocina. Se califican en esas dos categorías porque las personas que están o los jurados que están en mesa, que son los últimos que definen el sabor, definen el color, la textura, el diseño y sobre todo el sabor y la presentación del plato como tal. La diferencia jurado de mesa, jurado de cocina es proceso. Tres reconocidos chefs hablaron sobre sus impresiones y sobre el evento. Y nosotros probamos un poco la textura, la composición, la armonía de los ingredientes. Y bueno, las calificaciones van a estar funcionando, pero sin embargo queremos decir que es un gran esfuerzo. Hay creatividad y hay trabajo. La cocina es cultura y en esa necesidad de la cultura florece también la sensibilidad, el arte, la armonía de presentar un plato, el misterio de los labores. Colombia necesita más divulgar su gastronomía, mucho más. Colombia tiene una gastronomía riquísima, principalmente los ingredientes que tienen, las hojas, las papas. Y tiene una azúcar espectacular. Debido al gran número de participantes, la premiación al mejor plato será dicha el próximo sábado en el Parque Nacional de Chicamocha. Gracias.